Nuestra gente se va porque no hay empleo, porque no hay producción, o lo poco que producimos, incluso, no quiero hablar mal de nadie, pero ustedes verán, hay más comerciantes de lejos que nosotros mismos, tenemos que amar más a Girón, creer más de Girón, pensar más de Girón, y la vía es una oportunidad. Cuando venimos a Sayunguilla, simplemente lo que hemos observado, señor alcalde, es que los carros van y vienen de Girón. Muy pocos se paran en Girón para hacer algún tipo de compra. Entonces, en vista de esto, compañeros, lo que tratamos en primera instancia con este proyecto, la plaza de productor, es que la gente que está pasando, las personas que están pasando por la vía principal, observen, vean y les atraiga esta plaza de productor. Está definida, ¿sí?, dentro de varios aspectos, que sea, primero, un atractivo en que vengan los niños y que tengan un espacio verde. Adicionalmente, tenemos unos stands en los cuales van a estar comidas elaboradas, preparadas. Sean estos preparados y se ofrezca al público, tal vez el pan de almidón, tal vez el tema de morochos, tal vez el tema de sus aguas aromáticas. En ningún momento, compañeras y compañeros, como ustedes pueden ver, esto va a chocar o va a limitar las ventas que ustedes o la gran mayoría de aquí tienen en el mercado central. Este proyecto no está destinado a ventas de hortalizas, de carnes, de pollos, de emprendimiento o de actividades agrícolas como tal, primarias, de las que se nuque el cantón Jirón, no compañeras. Entonces, ¿qué mejor forma de tener este atrayente, este anzuelo, llamémoslo así, en donde permita dar una oportunidad a comercializar el producto de Jirón y sobre todo que conozcan a Jirón? Ese proyecto es único, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen productos que son únicos y propios a cada fortaleza de ustedes. Les vuelvo a repetir, ¿qué tiene Guaraceo que no tiene Jirón? Jirón tiene muchas más fortalezas que Guaraceo. Entonces, ¿por qué la gente se va a Pauta y a Guaraceo y no vienen a Jirón? Personalmente pensábamos que ahí iban a vender todos los productos, un poco ejemplo, hechugas, coles, así, pero en ese sentido, ¿no? No sé si es que choca algo por el nombre, no debe ser plaza del productor, primeramente. ¿Por qué se pensó en la plaza del productor? Porque los productos que se venden acá son directos del productor, no hay intermediarios. El costo aproximadamente del proyecto es 250.000 dólares. Para este tipo de proyecto está dando, con este POA prorrogado, ¿sí estoy, no? En el POA prorrogado, 80.000 dólares. Pero Jirón, esto se tiene que trabajar por etapas. Pero sin embargo, sí quisiéramos para ejecutar las siguientes etapas, ir trabajando de la mano, de manera articulada, ir coincidiendo. Nosotros hemos dejado dentro del plan operativo anual, tanto 2019 como 2020, hemos dejado recursos para poder ejecutar este proyecto. Necesitamos el compromiso de la población, necesitamos el apoyo de la población y el apoyo de usted, señor alcalde, ¿para qué? Para poder llegar a completar o a concretar este anteproyecto que nosotros estamos presentando ahora. Así que si no intervenimos de esta manera, el cantón como tal va a seguir sirviendo como ha estado hasta ahora, como un lugar de tránsito en el paso. Entonces es un excelente proyecto que esto podría generar mucho, mucho interés tanto para el cantón, para todos. Este proyecto, como vemos, está muy agradable, es bastante bien visto, pero también lo que tenemos debemos mejorar para que crezcamos progresivamente y que todos, como jironeses, mejoremos en lo que vamos a alcanzar hacia el futuro. Realmente es que todos queremos progresar, no solo el mercado, ni tampoco quizá los nuevos socios que van a ser beneficiados quizá para ese local tan hermoso que está. Pero lo que sí nos sorprende, señor alcalde y distinguidos amigos de aquí del cantón Quirón, que el proyecto es el mismo, sin embargo, entendemos que este momento la prefectura se apropia de este proyecto y dice, nosotros estamos presentando, cuando eso no es verdad. Allí, señor alcalde, si es que la prefectura quiere hacer la inversión en buena hora, yo ya lo había dicho, recibamos la obra. Qué bueno, qué bueno que trabajen por todos nosotros. La contraparte municipal debe ser el terreno y los terrenos reconocidos con el justo precio si es que se va a hacer la expropiación. Esa debe ser ya la contraparte y el resto que haga la prefectura. Pero los recursos municipales tienen que ser invertidos correctamente. Fui yo quien nació mi idea de traer a todo el centro comercial acá, porque supuestamente desde aquí nació en que se iba a crear otro centro comercial. Realmente hoy me sorprendo cuando es otro proyecto el que se está dando. No somos bien atendidos, ¿por qué? Porque no nos llaman a socializar. Desde el inicio se debe socializar con el pueblo y con todos los comerciantes del centro comercial Quirón, de la cual el señor alcalde nos ha propuesto en la campaña anterior alzar el segundo piso del mercado, de la cual hasta el día de hoy no tenemos. Es de aquí donde que nosotros, como concejales, debemos tomar las principales ideas y trabajar, proponer el consejo para que esto se dé en beneficio de toda la comunidad de Jerónimo. Es un anteproyecto, estamos dando de conocer antes que se haga definitivamente. Todas estas inquietudes de ustedes, las observaciones que tengan, van a ser acogidas y recogidas para que este proyecto definitivamente, en vez como pensábamos tal vez mal porque tal vez no transmitimos lo correcto o bien en el marco que se habla, queremos que sea una fortaleza para Jerónimo.